Los participantes de Enamorándonos siempre están metidos en toda clase de escándalos y polémicas, pues pareciera que hasta cuando no se encuentran en situaciones comprometedoras, ellos mismos buscan la manera de meterse en una. En esta ocasión, los comentarios de uno de los amorosos han provocado que otra de sus compañeras hiciera unas declaraciones poco amistosas para los internautas, pues la colocaron a ella como la protagonista de una serie de rumores. De acuerdo con un vídeo publicado en la página de Facebook de Chismes Enamorándonos VIP, Damaris Rojas, la ex participante del programa creado por Magda Rodríguez, declaró que, a pesar de algunos rumores que circularon en la red, presuntamente divulgados por Alexis, ella no era a quien se referían los comentarios sobre un aborto. En el vídeo, la también gogo dancer llamó doble cara a todos los usuarios que se pusieron en su contra por unas indirectas que presuntamente Alexis habría lanzado sobre Rodrigo, la expareja de Damaris, sobre un aborto. Asimismo, la amorosa criticó a los internautas por considerar que un aborto era peor que la drogadicción, pues en la red recibió muchos mensajes en los que la cuestionaban al respecto. Finalmente, el clip reveló que era el mismo Alexis quien estaba grabando, por lo que él mismo apareció frente a la cámara para desmentir los rumores sobre Damaris, señalando que, aunque sí se refería a uno de sus compañeros de Enamorándonos, sus comentarios no hablaban de Rodrigo. Asimismo, el amoroso recalcó a sus fanáticos que, a pesar de que a él le encanta que sean chismosos, tengan algo de criterio antes de repetir los chismes.